Con la intención de presentar su derecho de defensa, la próxima semana se llamará a declarar a Laura Beristain por la denuncia de responsabilidad administrativa por no entregar un informe de la situación tanto física como financiera del ayuntamiento durante su gestión. Así lo dio a conocer el director general de control de gestión de la Contraloría Municipal de Solidaridad, Eduardo Arreguín Chávez. Se ha rendido ya un informe de presunta responsabilidad administrativa en contra de la administración pasada. Es una obligación que está prevista en el artículo 54 y 55 de la ley de los municipios que establece que la administración pública saliente tiene que entregar un informe respecto a la administración, las condiciones tanto financieras como materiales que guarda la administración son una omisión que la administración pasada no hizo. Ya se concluyó con la investigación, el informe de presunta responsabilidad ya está en la dirección sustanciadora. En estos días se va a llamar a la titular de la administración pasada y a quien resulte responsable para darle su derecho a defensa. En su momento este asunto se turnará al tribunal de justicia administrativa. Obviamente nosotros con las pruebas recabadas solicitar inmediatamente la inhabilitación de esta persona de manera cautelar y posteriormente que sea de manera definitiva. Ese es un asunto relevante de la lucha contra la corrupción. Por otra parte, aseguró que se descubrió una red de corrupción por la venta irregular de espacios para inhumaciones, en la que al parecer están involucrados varios funcionarios públicos de la administración anterior, así como una o varias empresas funerarias, situación que ya se encuentra en investigación. Se rinde un informe de presunta responsabilidad administrativa respecto a actos de la administración pasada que tiene que ver con 26 posamentas que dejaron ahí, ahí las dejaron, hemos realizado una investigación y hemos descubierto que hay una red de corrupción que tiene que ver con la venta ilegal de espacios para inhumaciones, con la participación de diversos usuarios públicos de varios niveles en la administración pasada, ¿no? Y también están vinculadas a algunas empresas funerarias particulares. Esta investigación tiene varias líneas, ¿no? Una por lo que hace la exhumación ilegal de las 26 posamentas que no contaban con un permiso retrospectivo, las posamentas no tenían el tiempo que establece la ley para considerarse como restos áridos. Y hay otra línea de investigación por lo que hace a la venta de los espacios, donde existen falsificaciones de documentos y también participación de particulares. Con edición de Pepe Mata para Notivisión, Edgar Olivares.